¡Suscríbete! En el anterior episodio ¡Vamos a ello! Tassi Trianon, sola en el desierto, embarazada y enferma Intenta llegar a una ciudad cercana En la que los supervivientes de su expedición Han encontrado ayuda Había fallado Había hallado una fortaleza abandonada Y un camino hacia la ciudad Pero un contratiempo Un contratiempo la hizo caer Por el cañón Hasta las entrañas de las antiguas estructuras Que hay debajo de la fortaleza Pues muy bien, en serio Ya estamos por aquí Donde lo habíamos dejado en el anterior episodio Y nada, como podéis ver Pues estamos atrapados aquí Y la verdad es que no sé Si tenemos forma de poder salir de aquí Ayer la verdad es que esto no se movía Ayer la verdad es que esto no se movía Cuando había grabado A ver si... Vale, aquí sí me deja, tío Vale, 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 vale Ah, vale, tengo que salir así y salir rápido Vale, 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 vale Vale, claro, porque antes me estaba chocando Con... Con rocas o algo, ¿no? Necesito salir de aquí Y estos son como unas ruinas Unas estructuras que son debajo del... Del castillo este De la... Iba a decir templo Pero es que no es un templo, o sea Nada que ver En el agua me puedo meter Oye, que guay esto, ¿no? Me ducho aquí Ok, no Eh, me voy Tío, está muy guapo esto, eh Me gusta... Me gusta, me gusta Me gusta Me parece... Bonito ¿Cómo? ¿Esto para qué es? No entiendo del todo bien Voy a encender esto ¿Esto está cerrado? La verdad es que no entiendo muy bien del todo Eh... Genial Se me apaga justo cuando lo voy a dar, tío Por ahí no puedo pasar ¿Será por aquí? No, esto eso no tiene que ver No, mire, mire, mire Míralo Míralo ¿Y qué está...? ¿Qué había activado antes? ¡Ay, Dios! ¡Qué mal rollo da esto! Adiós, chaval ¡Uepa! Esta me la conozco yo Esto tiene que haber cosas aquí ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué pasa? El bebé ¿Salen cosas azules? Cuando es algo del bebé Yo he notado que te has movido Y la tía está contenta, ¿sabes? Yo noto que se mueve algo dentro de mí Y me da mucho mal rayo, tío Espero que no estés herida Te llevaremos a casa Joder, vete de una petada Puedes comprobar cómo está Para hacer que disminuya el miedo ¿Vale? No hay... No hay serillas, tío ¿Me están pegando una estafada aquí? ¡Hostias! Espera tú ¿Aceite? Aquí voy a ir con farol Porque... Aquí lo apago Lo apago Que si no el farol se me gasta en nada Porque... Sigo yo leyendo esto Pero el juego no se pausa O sea que sigue el farol consumiendo Y gasta muchísimo Si vamos a seguir investigando Tendremos que construir un andamio Necesitaremos... Necesitaremos madera Y una cuerda larga Creo que hay alguna brecha En las paredes En lo más profundo Antes el nivel del agua Era mucho más elevado Y vemos que la luz Brilla a través del agua ¿Vale? O sea que supuestamente Hay como una especie de brecha Tal vez por ahí podré salir yo Capaz la puedo aprovechar ¿Pero esto, tío? No entiendo Espérate Voy a encender una... ¿Se haría aquí? Porque... No entiendo Esto Ah, vale Tiene que ser por esta puerta Pero tengo que quitar todo esto, ¿no? ¡Wow! Los objetos más pesados Sí que se notan, ¿eh? Sí que se notan Los objetos más pesados A la hora de moverlo Tienes que ser con mucha más fuerza, ¿sabéis? Míralo Vale, perfecto, tío Perfecto, perfecto Cabo No, no quiero estar perdiendo el tiempo, tío No quiero estar perdiendo el tiempo Hello Vale Ya veo la luz El farol... No quiero gastarlo demasiado Otra vez esa cosa Mira Y se convierte Y se convierte como en un orbe Un algo Y baja Eh, allí hay una sala Que tiene un color verde Turquesa así también, ¿eh? Y hay otro abajo Como tipo más fuego Vale, supongo que me querrá decir Que tengo que bajar, ¿no? ¿Y esto qué hace? Abre las compuertas Vale Esto lo que hace es que abre las compuertas Y así yo puedo hacer Como una especie de Buah, chaval De parkour extraño No, 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 no Mantén la calma Mantén la calma Vale Porque las catacumbas Aquí va a pasar algo Las catacumbas esas Una vez que no me lo vaya a esperar Va a salir un ghoul por ahí O algo extraño de esto Eh, lo estoy viendo venir ¿Hola? No Me lo estoy viendo venir El aceite se ve como bajando Mira, un ghoul ahí Si es que lo sé Me cago en todo, tío Es que me lo huelo Es que me lo huelo, tío Es que me lo huelo Vale, voy a gastar Eh, medio Pequeño El medio Y el pequeño, venga, va Perfecto Ya tengo bastante aceite El ghoul se coló, ¿eh? Pero este ghoul no es Tan oscuro, ¿no? Aquí hay ghoul que son Súper oscuros Rollo así como negro El tono de piel estoy hablando Son como oscuros así Negros tal Pero este era como muy blanquito Era como muy blanquito, seguro Ahí, que te había visto Pellín Eh, vi algo, eh Creo que vi algo A través de la malla Pero no estoy seguro No estoy seguro Vale Se haría Creo que hay un ghoul Hostia, esto está muy oscuro, ¿eh? En los escritos de Usem Queda claro el propósito De esos recién llegados Vinieron a nosotros Desde un lugar lejano Con la intención de conquistarnos Y nos convirtieron En sus criados Sus esclavos Sus presas Sus pienso Esa última palabra También podría traducirse Como sus cultivos Sus orígenes No es tan claro Pero es muy probable Que esta Que esta fuera Otra incursión Desde las tierras Que rodean al Nilo Incluso más allá de Persia O sea, que ellos pensaban Que habían venido a Aprovecharse de ellos O algo por el estilo ¿Vale? Voy a prender los fuegos Porque No veas esto Es súper oscuro Voy a aprovechar Y investigar aquí Un poquito más Mira, me están dando Mucho aceite Esto quiere decir Que voy a tener que Investigar aquí A tope ¿Por qué me dijeron Eso de lanzarlo ahora? No sé Pero bueno ¡Mira! ¿Qué es eso? Esto no aparecía En el otro Menencia también Con unos rollos raros ahí Ese día la gente Llenó los caminos Vecinales de la ciudad Cuando se abrieron Las puertas de la torre El nombre de la nueva Emperadriz Se propagó Entre la multitud Como el tinte en el agua Tijana Santa Tajiana ¿Esta no era La diosa de ellos? O algo así Tijana Renunció Con la cabeza descubierta Y las manos desnudas Vestida Con una sencilla túnica Y caminó Entre la gente Algunos gritaron De alegría Otros lloraron Abiertamente Tras ella Iban Temaku Y el resto De los alquimistas Sosteniendo Un lecho En el que reposaban Siete orbes De cristal Las siete bolas Estas capaz ¿Qué narices? Esto siempre nos cuentan Cosas Los orbes Son como rollos De historia De esto De las bolas Y todo esto Los rollos estos Que también encontramos En el primer Amnesia Gobierna en la parte Suroeste del mundo Y tiene 20 grandes duques Para atenderlo Durante el día Y otros tantos Durante la noche Por la noche Por debajo de ellos Hay varios criados Que los atienden Y mencionamos Ocho de los principales duques Que pertenecen al día Y otros tantos Que pertenecen a la noche Porque son suficientes Para practicar Los cuatro primeros De los pertenecientes al día Tienen 40 criados Cada uno Por debajo de ellos Así Como los que tienen Los cuatro primeros Que pertenecen A la noche Me estoy mareando Entre tantas letras Los cuatro últimos Del día Tienen 20 Y los cuatro últimos De la noche 10 cada uno Todos son amables Y están dispuestos A obedecerte Los que son del día Para ser llamados Durante el día Y los de la noche Por la noche Y estos son sus nombres Y sus sellos Los ocho duques Que pertenecen al día Son los siguientes Sello de Olitors Sello de Carga Sello de Buniel Sello de Rabas Sello de Arisat Sello de Ariel Sello de Koupel Sello de Malujel Yo creo que no tiene nada que ver Sino simplemente Es un poco de historia Y ya está Es el tercer día He empezado a juntarme Con un grupo de viajeros árabes Una de ellos Está sufriendo Afectada por la maldición Del mal del rey Esa puedo ser yo Por lo que Por lo que Los acompañé En sus rezos Para que fuera fuerte Y pudiera llegar A la cueva de la madre Con toda celeridad Me dicen que Tessent Está a dos días De viaje Si todo va bien Pero aún queda Un obstáculo Por superar El camino Atraviesa Las tierras Solariegas De un Tarkan Reis Un magnate Y ladrón Del pueblo Otomano Los peregrinos Deben pagar Un cuantioso Diezmo Para usar su agua Y viajar Por el paso montañoso Me quedan Especia Y tres Taleros Rezo Porque sea suficiente Es como la moneda Para poder atravesar Pues sus tierras ¿No? Según entiendo Y aquí no hay cerillas Tío Ojo El bebé Otra vez ¿Qué pasa? Puedo aguantarte Lo juro Vale Supuestamente El tocarnos La barriga Tocar el bebé Como que nos sentimos Un poco más Tranquilos ¿No? Dios Ya va Esto se parece A juegos indie Que has jugado De estos De que vas caminando Por ahí Después de saltar Un susto En nada ¿Sabes? Pues lo mismo ¿Qué? Maldito mal rollo Tío Abre esto Coñino Te metas las harías Vale Pues sigue caminando Que hay veces Que no sé Ni nada Tío Vale Gira 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 Ya me estoy quedando Sin aceite otra vez Pero Me cago Con todo Tío Qué asco Tío Ay Dios No 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 puede ser Estoy manteniendo Opulturado Lo tengo mantenido Lo tengo mantenido No sé dónde está Ay Dios Que está aquí Si lo tengo mantenido Es como que me agacho Enciendo la luz Enciendo la luz Y coge Cogerías Y movidas No tengo No tengo para No tengo para el farol Enciende 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 todo esto Todo esto así Bien encendidito Así Perfecto Dale 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 Que no quiero que me venga otro payaso De esto ¿Y esta luz así? No sé Pero mola un montón Tío Bien Bien Tengo más No sé dónde los había pillado Pero tengo más Perfecto Tío Perfecto Perfecto Vale Pues me voy de aquí Tengo ocho serías también De abajo ¿Qué pasa? ¿Quién me está tocando ahí la puerta? ¿Quién sería? ¿Quién me está toqueteando las cosas? ¿Eh? ¿Quién me está toqueteando las cosas? Y se apaga Me cago Hiciendo otra ¿Vamos? Ah no, no, no No puedo correr Si no se me apaga No Me cago en todo Vale, vale, vale Estoy aquí Pero esto sigue bajando ¿Y el pavo ese ahí? Esa luz otra vez Es una persona De algún modo Y sigue bajando ¿Ves? Qué extraño esto Eh, pero me estoy rayando ¿Por qué esto baja? Voy a bajar yo Creo que esto da Con lo que yo estaba viendo aquí abajo Efectivamente Vale, bien Perfecto ¿Y un hueso ahí? Y aquí hay otra cosa de estas Aquí tal vez hay otra escritura De estas De cilindros Es la primera vez que la veo En este juego No sé si me he perdido alguna Ah no Pues no hay No hay escritura de cilindros De estas Bueno Pero hay dos heridas Mira Perfecto Que me vienen súper bien Vale Mira más Otras dos heridas más Perfecto Aquí hay un montón de las torchas Eh, vale Aquí tengo un mini juego Creo O algo por el estilo O no No Yo creo que simplemente Es hacerlo por orden Y ya está ¿No? ¿Puede ser? ¿Por qué no me dejan? ¿Al otro lado? No No Es raro Es raro esto Es raro Es raro No lo entiendo muy bien Vale Creo que ya empiezo a entender Creo que ya empiezo a entender Vale, espérate Esto lo puedo mover Y se mueve hasta aquí Por ejemplo Y esto después lo puedo subir ¿No? Pues lo muevo al del medio Aquí Ahí Y lo subo Me cago en Me estás trolleando Pues nada A la derecha ya está, tío Y que deje trollear Ahora me vengo yo aquí Y supuestamente Voy saltando por aquí Mira, me llevo el huelzo Toma Es de gratis No, no puedo abrirla Vale Vale Entonces tengo que acercar esto Vale, vale Vale Ya entiendo cómo va Tengo que acercar esto Ya empiezan los bichos A toquetearme Y las cosas Vale Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que mover El tonel ese Para poder saltar Del primero al segundo Y ya luego Pues buscaré Buscarme la vida Dale, dale, dale 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 un poquito más Vale De ahí se puede entrar Con lo cual podré salir Por ahí Supongo Que será el mismo color verde Turquesa Así raro Vale Vengo por aquí De aquí Hago así Perfecto Y esto es como una especie de jaula Realmente Vale Hello Mira, ahí hay un bicho Es que esto iba a estar clarísimo Hay dos caminos Tío Deja de jugarlo con mi cabeza Tío Tengo que venir por un camino Tengo que venir por otro Decídete Ah, mira Ojo ¿Qué le pasa al niño? No te preocupes Ok Míralo Vale Esto es para un checkpoint Esto es para un checkpoint Esto es para Esto es un checkpoint Vale Voy a mover esto entonces Voy a mover esto entonces Supongo que tendré que ponerlo más adelante ¿No? Aquí Tal vez No Ahí no era Era aquí Una cosa así No No, no va a ser así Capaz salgo por ese hueco de ahí A ver Espérate A ver cómo Cómo consigo hacer esto Creo que tengo que tenerlo ahí Y subirlo Pero no sube Tengo que darle un poquito menos Aunque no entiendo No entiendo muy bien El funcionamiento de esto Lo voy a dejar ahí Y a tomar por saco Me meteré a explorar A ver por dónde salgo Y qué tengo que hacer Porque Así es que estoy intentando Adivinar, ¿sabes? En plan Es bastante complicado Hacerlo bien así Y Adivinando a la primera Vale, voy a intentar correr un poco Así a oscuras Venga, no pasa nada No pasa nada Un poquito a oscuras No viene mal, oye Aunque con los bichos esos Da un mal rollazo Que flipa Creo que la luz verde Cuenta como luce Bueno Espera tú Ojo, eh Aquí hay algo Eh, hay algo ahí Se puede usar aceite Para recargar el farol Una grande Toma Tiene cinco Tenemos el medidor De aceite en el farol Eso mola bastante Para ir sabiendo Más o menos Cuánto aceite tenemos Para ir controlándolo Y todo Vale, no pasa nada Oigo cositas raras Pero es eso Mira, ve Y salgo por el hueco este Que había dicho antes Y esto tengo que De alguna forma Pero por qué te levantas De gracia Esto tengo que De alguna forma Subirlo aquí Para poder Eh Pasar hacia ahí Continuar Vale Vale, bien Estoy usando los truquitos Que me han enseñado, eh Caer así despacio Tranquilito Para no hacerle daño Al bebé Que no sé qué No sé cuánto No sé qué Yo lo hago No pasa nada Ahora lo que me queda es Eh Cómo consigo yo Levantar El pedazo de barriles Si es que no me deja Pues que soy tonto Lo estoy haciendo mal O no entiendo Pero Dejarme o no me deja A ver Esto que era Vale Estas son las compuertas Con lo cual Las compuertas Tienen que estar No, mentira Voy a dejarlas cerradas Que capaz no sube Por eso mismo, eh Capaz no sube Por las compuertas, tío Y yo aquí Haciendo el tonto Vale, una cosa así Más o menos Y ahora le doy Para que suba Míralo Era eso, tío No subía Por las compuertas Más yo Bueno, bueno Tampoco te pasa, eh Eh No, 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 no No, no, no No, no, no Ya, ya, ya Buah, es que está muy alto ahí, eh Tengo una idea Tengo una idea No sé parar No sé parar Pero yo lo puedo parar Dándole aquí No, me cago en todo Me equivoqué de lado Vale, vale No pasa nada Estoy manqueando un poco Lo sé Pero ya sé cómo va el puzzle Así que no rayarse Después saco esto Y ahora eso se debe quedar ahí Perfecto Yo tengo el checkpoint Y puedo atravesar eso Con lo cual no me haría falta Ahora vengo por aquí Todo tranquilito Hago el mismo recorrido de antes Y cuando esté arriba Ya sí puedo pasar en teoría Tranquilamente Con lo cual Venga Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí No estoy intentando Estoy intentando ahorrar un poco del farol Salvo ya cuando veo que no Que es indispensable Porque se gasta muchísimo el aceite En serio, eh Bueno Se oye un montón de ruidos Pero por la oscuridad Después ruidos que no son de la oscuridad Sino ruidos de golpe Así que Un poquito perturbador Pero bueno No pasa nada Casi nos vamos al pozo Casi nos vamos al pozo Oye, me gustan Los minijuegos así Rol y tal, eh Ahí hay otro hueco No, pero nosotros estamos bajando Ese hueco ya lo hemos visto Ese hueco capaz De donde se metió el culo aquel ¿Vale? Ojito, eh Cada vez más abajo, mate Estaba dando ya más rollito Todo así más destruido Todo así Ajá, ok Tengo que abrir eso Dios Qué miedo, tío Vi la puerta moverse Me plagué un cachito de hierro Moverse de la puerta Y pensé Y pensé que en vez de subir Era que había un bicho, eh ¿Aquí hay algo? No hay nada, tío Me están troleando Otra máscara rara Mira, aquí debe haber algo Sale ya ¿Vale? Bueno Bueno Venga Paso ya Toma, toma Venga Sal ahora a ver si te atreves Coñino Con la luz, eh Toma, coñino Te tiro otra, eh Ojo Luego de desbloqueado Banda Vandala No sé a qué se refiere con eso Pero vale ¿Listo? Hostia, estoy perdido, eh ¿No puedo encender una luz aquí? Sí ¿Quién está sonando? Me trolea esto Ah Genial Todo el mundo guarda Sus cuerpos en la caja fuerte Claro que sí Es lo más normal del mundo, tío Yo también lo hago Ya estoy encerrado, tío Esto debe haber un gulo O algo ahí dentro Me cago en todo, tío Qué manía con correr Y apagar la, 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 la Esta Ya va Niño rata Relájate No me des patada Que si no, yo transmito también A ver, le he estado al bebé Vale No sé si pase algo Si no, miro al bebé Oh, shit Gigi Vale, no hay nada Estas cajas, tío Deben contener algo peligroso Si no, no estaría encerrada Si no, no estaría encerrada Y esta caja la abro Que no me la había Me cago en todo, tío Esta caja pesaba Como mucho más pesada Ahí es Un artilugio raro Simplemente Vale Pues nada Pues nada, vale A seguir continuando por aquí Hostia, chaval Eh, ¿qué es eso? Cuando te ocultas Eres menos visible Pero no puedes moverte Estoy viendo al bicho al lado Mierda, creo que me huele Dice Pues salgo a correr, chaval A tomar por saco Mierda No, 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 no A tomar por saco A correr, chaval Y me oculto aquí Creo que me la acabo de hacer, eh Creo que me la acabo de mandar Es interesante, tío Eso no estaba en el otro juego En el otro juego Ibas agachado Y hasta En este Si ibas agachado Hace menos ruido y tal Pero todavía tienes otra opción Que es como Recostarte, ¿sabes? Que ya ahí Ya si no te ven Y todo el rollo Buah, lo que tengo Esto Buah, tú Míralo Míralo, míralo Que no me vean Son como humanoides Tío, pero todos flacos Y raros Desapercibida Hacen las luces ¿Viene conmigo por las luces? Aunque tenga luces Viene Hijo de rata Uy, Dios ¡Ay, Dios! Mi culo Lo escucho ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Por aquí abajo? Uy, Dios Tremenda locura Esto, ¿eh? Una rueda ¿Qué? ¡Ay, Dios! Abre latas Me cago en tu Abre latas de culo Chaval ¡Ay, Dios! Pero hay masa Como viscosa Esa De cuando pasa El bicho este Que persigue las bolas ¿Sabéis lo que os digo? Del primer juego Estaba tu yendo Masa de esa roja rara Pues había ahí Algo de eso Ahí dentro Bueno Primer contacto Con los bichos Oye ¿Qué bugueada es esta? ¿Qué bugueada es esta? What the fuck What happened? ¿Me acabo de mandar una bugueada? No sé ¿Qué voy haciendo, tío? ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Corre! ¡Me cago en todo, tío! ¡Qué pesado! ¡Ay, Dios! No me lo creo ¡Fuuu! Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Desgraciado, tío Bueno, 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 bueno Eh, nada Me va a matar Me va a matar Estoy muerto ¡Uh, uh, uh! Cinemática ¡Uh! Me cago en todo Entre los escalofríos Entre el colasón latiendo Me cago en todo, tío ¡Uh! Primeros avistamientos con los bichos Y no No es muy divertido Que digamos Es que yo soy masoquista ¿Y por qué hago esto? No entiendo ¿Qué hago yo jugando? Ya está Bueno, pues de momento, mira Eso sí que me gusta, ¿eh? Porque está mucho más tranquilo y todo Tengo tres cargas En el farol ¿Hola? ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Qué eres? Esta será la pava esa La que estaban hablando de esto La tajana La... No, no, no Mira, se va por ahí ¿Cómo me ibas a otro lado con bichos? ¿What? ¿Cómo? Me he movido como una especie de alambre Que estaba ahí como taponando eso, ¿no? Y me he ido por un... Como si fuera un sumidero eso Ruido de soplido Este es el cumpleaños supuestamente de Alice Y todo el rollo A ver que... ¿A dónde me lleva? Al váter A las cloacas más todavía ¿Ojo, eh? Mierda, mierda Creo que caímos en un lago ¡Estoy fuera! Lo he desbloqueado, exploradora ¡Estoy fuera, tío! ¡Vamos! ¡Por fin, tío! Pero como que ese orbe me va guiando ¿Esa persona o ese orbe me guía, tío? GG ¿Qué le pasa? ¿Pequeña? ¿Pequeña? No se oye No se oye, tío No se oye, tío No se oye, ya vale Anteriormente Se oía ¡Bum! 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 O algo así, ¿sabéis? Pero ahora no se oye Lo cual Puede significar que la niña está F ¿Ves? Ella está preocupada también ¡Vaya cañones estos, tío! Con los arbolitos y todo ¡Qué guay, tío! ¡Mira, mira, mira! Está ahí ¿Quién eres? ¿Qué eres? Pero me sigue como guiando, ¿no? No me guía tal vez a veces Bueno, no, mentira A veces me guía directamente Como acabamos de ver Y a veces indirectamente Como acabamos de ver ahora Según recién Que simplemente aparece ahí rollo Vas bien, guay, dale Estuvimos aquí Venimos aquí A lo así Quédese conmigo, Hank Pero no es bueno, Mr. Ian Pero en todo Menosamente Podemos encontrar ayuda Pero él no Mira, y se continúa Allí hay como un turqués ahí raro Por el que supuestamente habrá que ir Pero nada, chicos Por aquí lo vamos a ir dejando Ahora sí Y nada, chicos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Que os hayáis asustado también Que hayáis tenido ese mal rollito De estos ghouls Que primer enfrentamiento ya con los ghouls Primeras persecuciones también Incluidos Y primeros avistamientos Cara a cara Se podría decir Porque lo hemos visto bastante Bastante de cerca Y lo hemos tenido Olíndonos bastante Lo que viene a ser el culo Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Ya sabéis lo que tenéis que hacer Dejar vuestro like Dejar vuestro apoyo Dejar también Vuestro comentario Vuestras teorías y demás Sin spoiler, obviamente Si no Os mandaré con el mazo de la justicia Y nada, chicos Recordaros que podéis también Compartir el vídeo Y ahora sí, chicos Vamos con la despedida Y pues muy bien Enseñados Hasta aquí Ha llegado el vídeo de hoy Que espero que os haya gustado Por aquí ya sabéis Que os dejaré la lista de reproducción De Amnesia Revives Este juego fantástico Que estamos jugando Pero aquí os dejaré también Un vídeo recomendado Que os puede interesar Os puede gustar Y por aquí la bolita Para que os podáis suscribir al canal Acordaros de darle a la campanita Para no perderos nada Del contenido Que vayamos a continuar subiendo Así que nada, chicos Esto es todo por hoy Nos vemos en la próxima Y ya sabéis A seguir jugando Adiós Adiós